Fernando Morales llamó a la clase política dominicana a unar esfuerzos para la creación de un banco de tejidos donde se almacenarían las córneas, la piel, los huesos, los cartílagos y tendones, los vasos sanguíneos, las válvulas cardíacas, la sangre y los progenitores hematopéyicos y la membrana amniótica de la placenta. Necesitamos convencer a nuestros políticos de que hay que invertir en esto. Yo creo que desde hace casi 10 años la Organización Mundial de la Salud declaró la donación y el trasplante como prioritario en salud. En ese sentido el director del Instituto Nacional de Coordinación de Trasplante refirió que son cientos los pacientes renales que están a la espera de un trasplante apelando a fortalecer en el país la cultura de la donación y el trasplante de órganos y tejidos. En los riñones hay una lista de espera que se acerca a los 280 pacientes. Necesitamos que se establezca un vínculo sólido entre Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud y el INCOR para desarrollar positivamente todos los servicios donde pueden hacerse extracciones, detecciones de donantes y por supuesto el implante de los órganos. Fernando Morales Villini ofreció estas declaraciones al celebrar el 25 aniversario del INCOR presentando los aportes al Programa Nacional de Donación y Trasplante. Para Telenoticias, Gregory González.